Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Compartiendo Lecturas. Soy su amigo Aquarius y la recomendación del día de hoy, seguimos con el tema de prehispánicos. El libro de esta noche es Historia Antigua de México. Este tabicote de aproximadamente 900 páginas del gran padre Francisco Javier Clavijero. Bueno, en este caso todavía no termino la historia, porque está muy amplio, voy a la mitad, pero es un gran libro que les recomiendo totalmente si les gusta saber sobre nuestra historia antigua, prehispánica, mexicana. Este es uno de mis libros favoritos de todos los de historia que hay. Historia Antigua de México está súper completo, Clavijero fue un nacido en México, en el puerto de Veracruz, bueno, perdón, en el estado de Veracruz. Y él vivió aquí varios años, estudió, estuvo en diferentes conventos, era un jesuita, Francisco Clavijero, pero después fue expulsado a Europa tras un decreto de un rey español, Carlos, ya que él firmó un decreto para expulsar a todos los jesuitas de América, sobre todo de México, y lo regresaron a Europa. Clavijero se fue entonces a... lo expulsaron a Italia y ahí vivió el resto de sus días, donde estuvo redactando sus textos. También escribió una historia sobre California y allá murió. Sin embargo, él era como... se consideraba a sí mismo como mexicano y fue sumamente importante lo que hizo para nuestro país, ya que él fue como el primero en recabar diferentes textos, estudios históricos, por ejemplo, de Alba y Xochitl, de Motolinía, de Fray Bernadino de Zagón, de varios historiadores sobre México antiguo. Clavijero fue el que reunió toda la información Saludos por acá. Adri, gracias por estar conectada. Un beso. Clavijero logró reunir toda esa información de diferentes historiadores y publicó este gran texto sobre nuestra historia antigua. Está súper completo, maneja de todo tipo de temáticas. Por ejemplo, está dividido en 10 libros. Comienza con la parte geográfica, se llama Libro 1, Descripción del Reino de México, su tierra, su clima, sus montes, sus ríos y lagos, sus minerales, sus plantas, sus animales y sus hombres. También incluye esta edición de Porrúa, un mapa del México antiguo, que viene por acá, para conocer más la geografía del México precolombino. Y bueno, entonces este libro es el que les recomiendo de esta ocasión. Por ejemplo, el libro número 2 ya empieza a hablar sobre los que precedieron a los aztecas, ¿no? Tenemos a... Se llama así, Libro 2, los toltecas, chichimecas, acolhuas, olmecas y demás naciones que ocuparon la tierra de Anáhuac antes de los mexicanos. Salida de los aztecas o mexicanos de su patria, de Aztlán, sucesos de su peregrinación hasta la tierra de Anáhuac, su establecimiento en Chapultepec y en Colhuacan, fundación de la ciudad de México y división de los tenochcas y tlaltilolcas, sacrificio de una doncella colgua en México. Todo esto, en el capítulo número 2, son las civilizaciones que precedieron a los aztecas y cómo se formó el imperio azteca. Insisto, este es uno de mis favoritos, todavía no lo termino porque es muy amplio, pero les recomiendo ampliamente Historia Antigua de México. Clavijero también aprendió lo que es el idioma náhuatl, era muy erudito, tenía gran conocimiento y este libro fue publicado primero en lengua italiana y ya posteriormente se publicó en español y eso fue hasta apenas en el año 1958 me parece, que apenas se publicó en español este libro. Es algo triste, también les digo que siempre toda la parte antigua de México todavía sigue estando sepultada, sin que haya una verdadera difusión, un rescate. la mayoría de los investigadores sobre las culturas antiguas de acá son extranjeros, entonces es una triste realidad, la mayoría de los arqueólogos son extranjeros también y es parte de nuestra historia mexicana que no ha habido un apoyo en esas ciencias históricas, arqueológicas, humanistas en general y todas nuestras culturas milenarias se encuentran todavía muy en la oscuridad, no fue hasta en el siglo XX que se publicó esta obra y grandes genios mexicanos como son Ángel María Garibay que salió de la UNAM y también el gran académico erudito Miguel León Portilla que en paz descanse apenas falleció me parece que el año pasado estos dos son grandes humanistas mexicanos que rescataron todas las culturas prehispánicas bueno, todas porque son muchas pero sobre todo por ejemplo Ángel María Garibay y la cultura azteca y lo mismo con Miguel León Portilla que tiene una obra muy famosa que se llama La historia de los vencidos imagino que algunos de ustedes ya la leyeron es muy famosa muy buena les recomiendo también les muestro por acá La visión se llama La visión de los vencidos Relaciones indígenas de la conquista para aprovechar un poquito este video este texto que redactó Miguel León Portilla a través de varios códices que él y tradiciones más bien perdón de que encontró en los pueblos de Nahuas redactó este hermoso libro es muy hermoso este famoso es llegó a ser hasta tipo bestseller en México y retrata la historia de la conquista española aquí en Tenochtitlán pero redactada según la visión de los de los indígenas de acá bueno los que son los aztecas los conquistados y es otra versión de la historia cosas muy feas que cometieron los españoles que no se sabían por ejemplo aquí te platica de la matanza de Cholula que fue algo muy atroz que los cholutecas recibieron a los españoles en buen plan y todo y al final esos españoles los traicionaron y los masacraron los mataron a capa y espada y me parece que fue en medio de una festividad y eso también pasó igual en Tenochtitlán eran muy traidores también aquí había una fiesta así tranquila y aprovecharon la fiesta para apuñalar por la espalda a sus a sus huéspedes y masacraron también aquí a los aztecas cuando ustedes saben fueron poderiamente recibidos a los españoles y la visión de los vencidos también es un gran libro ese está cortito de 215 páginas más o menos se lo pueden echar de volada está muy bueno y pueden conocer más de la conquista pero la visión de los de acá de los que fueron conquistados y bueno ese sería el video de hoy ahora si más corto son las dos recomendaciones que les hago para seguir aprendiendo historia prehispánica aquí tengo mi playera de de Coutemoc que significa su temología de Coutemoc significa el ave que cae es como si ya supieran los sacerdotes que le pusieron su nombre para decir hay una profecía de que ya sabían que Coutemoc iba a perecer y es una especie de para mí un ídolo un mártir de esa conquista porque ustedes saben la historia famosa de que a Coutemoc les quemaron los pies porque los españoles querían conocer dónde estaba el oro escondido había una leyenda de que gran cantidad de tesoros estaban escondidos en alguna cueva secreta que hasta la fecha hay gente que sigue intentando descubrir el paradero de esos tesoros y se creó una leyenda llamada el dorado ustedes conocen a lo mejor una película de Walt Disney que se llama así y el dorado es precisamente ese mito que se creó de que existía un tesoro gigantesco después pensaron que se encontraba entre los incas y por allá también los españoles fueron a hacer las suyas para encontrar ese dicho tesoro y a Cuauhtémoc le quemaron sus pies para que confesara dónde estaba ese tesoro y pues él dijo que no existía y bueno nosotros sabemos si realmente existió o no se dice que es una metáfora de algo más allá de una alquimia espiritual y bueno ya es muy interesante esa historia algo triste y bueno es lo que quería compartirles el día de hoy estas dos lecturas de esta noche les mando un fuerte abrazo queridos amigos y amigas espero les haya gustado el video los invito a suscribirse al canal de Compartiendo Lecturas Canal Cultural y el próximo jueves estaremos hablando sobre otro tema vamos a hablar de Edgar Allan Poe ustedes saben que la semana pasada el día miércoles se conmemoró su fecha de muerte se hizo incluso trending topic en Twitter y vamos a hablar sobre su única novela que escribió Edgar Allan Poe Las aventuras de Arthur Gordon Pym eso sería para el jueves y ya para finalizar los invito una vez más al evento de este sábado 17 de octubre que se llama Día de Muertos y Halloween tradiciones diferentes misma emoción auspiciado por King of Cosplay México y los invitamos a que participen en el concurso de calaveritas un servidor tiene la fortuna de ser el juez ya pueden enviar sus calaveritas van a obtener premios también si gustan participar en el concurso de cosplay este sábado a partir de las 2 hasta la noche durará el evento totalmente gratuito en la página y grupo de King of Cosplay México todos están cordialmente invitados y envíen sus calaveritas todos llevamos un escritor una escritora adentro no duden en enviar sus calaveritas y por aquí andamos yo soy su amigo Aquarius y esto fue compartiendo lecturas les mando un fuerte abrazo queridos amigos gracias y